Ya estamos listos con nuestra mesa de invitados, tenemos en esta ocasión a Roxana Morales, economista y a Guillermo Zúñiga, exministro de Hacienda. Ya vamos a comenzar a hablar con ellos, pero antes vamos a pasar a ver las pantallas que tenemos preparadas para ustedes de cómo se compone el financiamiento para el 2020. Y es que en el 2019, por cada mil colones, la deuda era de 535 colones y los impuestos de 467 colones. Para el 2020 la deuda será de 480 y los impuestos de 520. El ahorro de deuda será de 53 colones por cada mil colones. Y vamos a pasar de inmediato a la otra pantalla que dice el déficit para el 2020. Por cada colón que tiene el gobierno gasta 1,91 colones. Es decir, que se tiene que endeudar 0,91 colones. 10.5 millones de colones. Bien, continuamos con este análisis de la discusión del presupuesto ordinario de la República. Hablábamos con los anteriores economistas, don Guillermo y Roxana, del tema de que se estará financiando menos con deuda el presupuesto 2020. Eso es positivo, pero también es matizable, ¿verdad? El país podría caer en un círculo si las proyecciones no son las mejores y eventualmente podríamos seguir endeudándonos más. No sé si tal vez empezamos con Roxana Morales, porque es importante y lo decíamos también con los economistas anteriores, esto se basa en muchísimas proyecciones, de que se recaude tanto impuestos, de que la inflación no suba mucho, incluso el contexto internacional también. Buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es interesante cómo en muy corto plazo incluso vemos datos y cifras diferentes. La economía es muy dinámica y cuando elaboramos proyecciones tenemos varios supuestos, ¿verdad? Dentro de ellos uno es el crecimiento económico. Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, lo que ha presentado últimamente el Ministerio de Hacienda, que es el marco fiscal presupuestario en mediano plazo, y ve las proyecciones, incluso en la revisión del programa macroeconómico del Banco Central, vemos diferencias importantes, ¿verdad? En este caso, el Banco Central estimó en su programa macroeconómico en la revisión un déficit para este año de menos 6,3% del PIB. El Ministerio de Hacienda ahora publica este documento en agosto y dice, bueno, va a ser menos 6,4%, va a ser un poquito más. Y en el 2020, el Banco Central había estimado un 6,1% del PIB. Esto, incluso el Banco Central hace estimaciones con base en lo que le dice Hacienda. Significa que Hacienda en un mes cambió la expectativa que tenía sobre el déficit fiscal y ahora en el 2020 va a ser de menos 6,5%, es decir, va a ser mayor que el déficit fiscal que hubo en él o que se espera que haya en el 2009. ¿Qué es importante con esto? Bueno, muchas de estas expectativas se basan en crecimiento económico. Si la economía no crece, es muy difícil que se vaya a recaudar más impuestos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Una reforma fiscal. Efectivamente, se van a recaudar un poco más de impuestos, se amplió la base tributaria, servicios van a empezar a pagar, impuestos de renta se van a empezar a cobrar un poquito más, pero por otro lado tenemos en la balanza que el crecimiento económico se está trayendo hacia abajo, las rentas de las empresas, los ingresos de los hogares, y bueno, esto hace que el consumo se deprima y al final no se logra compensar. Es decir, se esperaba una reducción del déficit fiscal con más impuestos, pero el crecimiento tan bajo que estamos teniendo se está trayendo abajo los impuestos que ya había o la recaudación que ya había y entonces, como consecuencia, tenemos un aumento del déficit fiscal. ¿Qué es lo que también preocupa de manera importante? Ya mucho se habló, ¿verdad?, durante la discusión que esta reforma era muy poquita, es decir, que era insuficiente para sanear las finanzas del Estado. ¿Qué proyecta el Ministerio de Hacienda? Bueno, uno diría, bueno, se aprobó la reforma fiscal, esperemos que el déficit fiscal se reduzca y empezamos a sanear las finanzas del Estado, pero no es así, ¿verdad? Incluso el Ministerio de Hacienda proyecta que al 2023 todavía va a seguir creciendo la deuda pública, ¿verdad?, y vamos a alcanzar incluso el 71% del Producto Interno Bruto. En este momento estamos cerca del 60%, llegamos al 71%. ¿Y qué es más preocupante también? El mismo documento del Ministerio de Hacienda hace una proyección de mediano plazo y que dice, de aquí al 2040 el déficit rondará el 6,1%, perdón, la deuda pública rondará el 60,1% del PIB. ¿Y qué tenemos también importante? Bueno, le hemos dado mucha importancia al tema del impuesto al valor agregado, del IVA, pero hay una regla fiscal dentro del proyecto que se aprobó que dentro de su consideración dice, si la deuda con respecto al PIB es 60% o más, el crecimiento del presupuesto total del gobierno no puede ser más allá del 65% y además incorpora una cláusula que es que se congelan los salarios del sector público. ¿Qué dice ahí? Mientras la deuda está por encima del 60%, los salarios no se van a ajustar ni siquiera por inflación. Si llegáramos a ese escenario. El otro año. En el 2020, perdón. Ya, el próximo año llegamos a ese escenario, eso no preocupa. La mesa de ustedes, podemos participar todos. Perdón, perdón. Bueno, no, discúlpeme, yo primero quiero darle las gracias por la invitación y a la gente que nos está siguiendo por las distintas plataformas que se tomen el tiempo de escucharnos y un gusto saludar a Roxana acá. Yo creo que Roxana ya planteó todo el cuadro. Yo lo único que quería señalar es que ya para el 2020, la proyección, en cualquier escenario, el saldo de deuda, Producto Interno Bruto, va a ser para arriba del 60%. Se estima 62, 63. Y en ese momento se aplica la ley que se aprobó el año pasado, que en la regla fiscal, como muy bien explicó Roxana, dice que el crecimiento general del presupuesto, del gasto presupuestario, va a ser 65% del promedio, etcétera, una fórmula que se tiene ahí, y establece todas las restricciones. Y eso es así. Pero la proyección, y yo sinceramente sugiero, invito a la gente que le interese a estos temas, que se lea el marco fiscal presupuestario de mediano plazo que presentó el Ministerio de Hacienda. Porque es un documento muy valioso, es un documento técnico, los colegas de Hacienda los conozco y los respeto. Bueno, lo que ahí plantean es la opinión que le está llevando el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, y ahí nos metemos todos, porque la Asamblea Legislativa en el fondo nos están presentando el documento a todos, donde inclusive ellos presentan, porque como bien plantea Roxana, desde el punto de vista del análisis, mucho va a depender, y ustedes lo plantean, son proyecciones, y eso va a depender en buena medida de cuánto crezca la economía. O sea, que aquí el tema es crecimiento económico, no hay que perderse. Estos son resultados fiscales muy importantes, que hay que atenderlos, dificultosos, le decía yo fuera de cámaras a Roxana, le digo, esta situación realmente está muy complicada. Pero aquí es el tema de crecimiento económico, independientemente de los escenarios, sea un escenario alto que ellos hacen, un escenario línea base, creo que lo llaman, y un escenario menos optimista. El línea base es creciendo al 2,5, el optimista creciendo… 0,5 puntos. 0,5 más, o sea, 3 y el otro bajando. O sea, en un rango entre 2%, creciendo 3 o creciendo 2%, la deuda al 40, al 2,040 va a andar por encima del 60%. Es la proyección que nos hace Hacienda. Eso no quiere decir que esa va a ser lo que va a ocurrir, pero eso es lo que se ve. Ahora, lo que sí nos dicen las cifras, disculpen, es que para el año entrante el déficit implícito que lleva ese presupuesto es muy alto y el déficit que se espera va a ser para arriba del 6% del PIB, porque al final del año 2020, cuando terminemos el año, en 12 meses, en 15 meses, va a ser por arriba del 60% del PIB, con lo cual automáticamente entra a aplicarse el último tramo de la regla fiscal. Por cada colón, decías, en deuda, el país 0,91. Bueno, es que eso es lo que tenemos. Esa es la situación. Lo que ha ocurrido es que el saldo de la deuda, que en un momento de la historia llegó a ser relativamente bajo, ¿verdad? En el año 2008, si la memoria no me falla, la deuda del gobierno central a Producto Interno Bruto debe haber andado por 38, 39%, más o menos, después de dos años de superávit, que tal vez la gente se le ha olvidado, pero ahí tuvimos dos años de superávit fiscal. O sea, nos alcanzó, estalló la crisis, ¿verdad? La gran crisis, la gran recesión de hace 11 años y ahí esta cosa empezó a subir y 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 hoy estamos en el borde del 60%. ¿Cómo podemos compararlo con una casa, con un hogar, para que la gente en la casa no... Ya que empezamos a usar la tarjeta de crédito, nos fuimos a los bancos, fuimos a pedir prestado o nos hacen créditos, la gente nos presta y a prestado, hemos estado viviendo y a prestado. Y lo que sucede, lo sabemos, cuando uno se endeuda mucho, tiene que irle haciendo frente a la deuda y tiene que irle haciendo a los intereses. En este presupuesto, que lo mencionaban los participantes del segmento anterior, porque yo venía oyéndolo en el carro, lo explicaban muy bien. Hacienda haciendo tarea de tesorería, correctamente hecha, correctamente hecha y bien por tesorería y bien por crédito público del Ministerio de Hacienda. Ha negociado muy intensamente, ha hecho mucha gestión de deuda este año y entonces ha empezado a estirar vencimientos que nos caían en el año 2020 o el 21, los ha empezado a estirar para adelante. Es una renegociación de deuda que cualquiera de nosotros lo haría en una empresa o en la familia, si uno lo pudiera. Entonces, requiere vencimientos por deuda, los principales de la deuda requieren menos, pero los intereses vienen corriendo, los intereses vienen corriendo. El Ministerio de Hacienda, y en ese documento también se indica, nos plantea, nos explica, que el año pasado, como por estas épocas, cuando estábamos en la discusión, estábamos en septiembre, sí, yo creo que ya había estallado las huelgas, había dudas sobre la reforma, las tasas de interés que el país tuvo que empezar a pagar era muy altas. Pasada la reforma, con todas las limitaciones que hoy vemos que tiene, que en su momento también algunos habíamos señalado, pero eso fue lo que se pasó, Hacienda pudo empezar a captar a tasas más bajas y le dio espacio, sin la menor duda, para hacer esas renegociaciones. O sea, allá hay unos primeros resultados, pero cuando uno ve las cifras y las proyecciones hacia adelante, no alcanza. Lo que se ve es que realmente estamos apretados. Estamos tirando la bola para adelante, de cierta forma, don Guillermo. Bueno, yo... Con el tema de la deuda, en la renegociación, en términos de la deuda, lo que estamos haciendo es sacando la deuda para adelante. En términos presupuestarios, estamos diciendo, bueno, podemos bajar el presupuesto, pero se está bajando porque estamos ampliando. Los intereses están comiándose los ingresos. Ese es el tema. Los intereses están comiendo la plata disponible del ministerio. ¿Por qué? Porque se ha venido acumulando una gran cantidad de deuda que ahí ahora tenemos un bodoque que es casi 60% del PIB. Los intereses están comiendo eso, los recursos y los intereses están presionando los otros gastos. Aquí se dijo en el segmento anterior, lo cual es así, se puede ver en los documentos. El gasto social se contrae y las proyecciones para los próximos cuatro o cinco años es que el gasto social se contrae. O sea, ese va a ser un factor de ajuste. Los salarios, lo que Sanaya lo explicó, pues es que para los años siguientes va a haber contracción. Entonces, cuando uno ve ese cuadro, permítame cerrar acá, cuando uno ve ese cuadro, ¿cómo vamos a hacer la reactivación económica? Si es que la gente invierte, los empresarios invierten, las empresas generan productos, las empresas generan proyectos, si va a haber alguien al frente que le cobre, que le compre, perdón. Pero toda la política, por las razones que hay, es absolutamente contractiva. La demanda interna nacional se está contrayendo. Por eso es que la gente anda muy asustada y andamos angustiados. Yo se lo digo, yo cuando leí ese documento, yo esperé ver otras cosas. Pero, ya Roxana lo mencionó, por eso dije que Roxana le ha planteado todo. La otra opción es salir al mercado internacional a vender. Ahora, una economía requiere de dos motores, requiere del mercado interno y requiere del mercado externo. El mercado interno, este año viene capa caída, el año entrante, yo no lo veo que vaya a mejorar. Y el mercado externo, las noticias que nos llegan son muy preocupantes. Entonces, es una situación que Dios primer, bueno, pues que la verdad es que son las tendencias de la economía, ojalá no vaya a pasar nada en el mercado externo, porque este país no está preparado. Y es que, bueno, se habla de la necesidad de más consumo, pero al mismo tiempo, estamos, como decíamos, en una situación contractiva. Incluso los economistas anteriores hablaban de la necesidad de plantearse una discusión sobre aumentar los salarios mínimos para que la gente pueda enfrentar lo que viene. Sí, y es complicado, ¿verdad? Porque entonces, en el caso del sector público, entramos, como mencionaba, con la regla fiscal, y establece, ¿verdad?, que mientras esté por encima del 60% del PIB, no va a haber ajustes ni siquiera por inflación, ¿verdad? Lo único que se ajustaría son las anualidades por inflación, pero es un monto específico. Entonces, tampoco va a compensar el poder adquisitivo. Y si uno piensa en estas expectativas, que el 2040 va a seguir por encima del 60, vamos a tener prácticamente 18 años con salarios estancados en el sector público. Eso jamás podría reactivar la economía, más bien al contrario, ¿verdad? en este momento, cuando más bien ocupamos reactivar el consumo, una política de contracción de los ingresos, incluso ingresos reales, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando del que el poder adquisitivo de las personas va a ir reduciéndose a través del tiempo, incluso podría tener efectos sobre el funcionamiento del sector público, sobre la calidad de los trabajadores, ¿verdad? Porque empezaría entonces la competencia con el sector privado en cuanto a salarios base. Y bueno, entonces, ¿cómo reactivamos la economía en este escenario? ¿Verdad? Más bien nosotros planteamos, bueno, esto es una política más bien procíclica, ¿verdad? Procíclica, ¿por qué? Porque más bien está incentivando a que la economía crezca cada vez menos. Y como mencionaba ahora, si la economía no crece, no recaudamos más. Y que es un dato también muy interesante, en este momento la economía está creciendo, 1,5, 6% en la variación interanual del índice mensual de actividad económica. Pero ¿quiénes crecen? Dígalo por favor despacito, 1,6 es lo que año con año, mes a mes está creciendo, 1,6. ¿Y eso qué implica? Y además no es solamente que está creciendo, ¿quiénes son las que crecen? Son las francas. Y si desagregamos y vemos sector comercio, sector construcción, sector agrícola, están en decrecimiento ya hace más de seis meses. Es un mismo sector de exportación. Que están en crisis. Exportaciones, zonas francas crecen 10%, pero fuera de zonas francas, más bien están decreciendo hace seis meses. ¿Y qué significa? Este sector es el que más aporta a los impuestos, el que está decreciendo. Entonces no es solamente crecer tampoco, porque podemos tener un crecimiento muy sostenido en actividades de zonas francas, pero si la mayoría de ellas están exentas también, tampoco van a aportar al crecimiento de los ingresos del fisco. Y esto se está reflejando en las expectativas que se tienen, ¿verdad? Los ingresos fiscales no van a crecer lo suficiente. Por más reforma que se hizo, para este año 0,23% del PIB, lo que se espera es recaudar adicional con el IVA. Pero si el consumo sigue en caída, bueno, no se va a lograr ni esa meta. También mencionaba ahora don Guillermo, bueno, se hacen dos escenarios, una con 2,1% y otra llegando al 3%. En el momento en que crezcamos menos que eso, todas las expectativas hacia adelante se complican, ¿verdad? Porque entonces ya no es al 2040, puede ser 2050, 2060, ¿verdad? En este momento, ¿qué es lo que plantea el gobierno? Bueno, en el 2024 es donde vamos a reducir el déficit primario, ya en el segmento anterior se explicó, ¿verdad? Los gastos del gobierno sin incluir pago de intereses de deuda, ¿verdad? El déficit primario se eliminaría en el 2023 y a partir de eso empezaría a reducirse la deuda pública. Eso va a depender de cuánto crezcamos en los próximos años, porque también algo bastante negativo es que se proyecta que en los próximos cuatro años vamos a crecer por debajo del 3%. O sea, tampoco hay esperanzas de que esta economía se reactive y si consideramos, como mencionaba Don Guillermo, el entorno internacional se nos complica aún más. Entonces, yo creo que una de las políticas, o más bien deberíamos empezar a generar políticas de reformas del mercado. ¿Por qué reformas del mercado? Ocupamos que los precios bajen, los costos de los productos bajen para la población. Porque pensar en aumentar salarios también es complicado porque implícitamente aumentan los costos de producción y más bien aumentan los precios de los productos. Entonces, ¿qué ocupamos? Políticas, por ejemplo, hemos venido apoyando la tesis que se ha venido presentando sobre el control de las tasas de usura, ¿verdad? Al igual que el gobierno está sumamente endeudado, las familias están sumamente endeudadas, ¿verdad? En este momento, si sumamos la deuda de hogares y de empresas del sector no financiero en el país, suma casi el 60% del PIB. Es un incremento que se ha dado casi 12 puntos en los últimos años. Las personas deben muchísimo en tarjetas de crédito con tasas elevadísimas. Tenemos un problema serio en el sector financiero que también es importante plantear que se requieren reformas. Nosotros no sabemos cuánto está endeudada la gente. ¿Por qué? Porque no todo está supervisado por el sistema financiero. El sistema financiero tiene control de la deuda que tienen las personas en bancos, en cooperativas, en algunas entidades financieras, pero no en todas. Hay muchas prestamistas que actúan en diferentes instancias. Incluso la deuda que adquirimos para comprar una línea telefónica o un celular, ¿verdad? En lugares para comprar electrodomésticos. Toda esa deuda enorme. Y esa deuda que no está registrada es la que tiene mayores tasas de interés. Entonces, la población en realidad está sumamente endeudada. Entonces, no basta con bajar tasas de interés, por ejemplo, porque ya por sí está endeudada la familia y cómo va a consumir más. Incluso se han planteado propuestas como limpiar el historial crediticio de algunas personas. Yo no sé si esto es contraproducente más bien. Es decirle, bueno, tú me sigas endeudando. Yo creo que hay que actuar por varias vías, no solamente a través de bajar tasas de interés, sino cómo hacemos para que en realidad a las personas, a los hogares, la plata le alcance. Cómo hacemos para que se reduzca el margen de intermediación en productos agrícolas, que es un costo elevadísimo. El productor tiene ingresos muy bajos y el intermediario es el que tiene el mayor beneficio, mientras que los hogares pagamos costos elevados por incluso verduras, frutas, etcétera. Entonces, se requieren reformas de ese lado. Medicamentos igual. ¿Cómo puede ser que uno consiga medicamentos fuera del país, el mismo, exactamente el mismo, a mitad de lo que le cuesta en Costa Rica? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando para que aquí muchas cosas sean tan caras? Tipo cambio. Igual, el tipo cambio está bajando, pero a veces o se presentan monopolios en la parte de importación y al final, ¿quién es el que se obtiene la ganancia del margen cambiario? El importador, porque al final el consumidor no está viendo una reducción en los precios de los bienes que se importan. Entonces, yo creo que por ese lado hay que entrar también en importantes reformas a nivel nacional. Coincido, Guillermo. Mire, a ver, el viernes el gobierno presentó un plan. Ahorita no me acuerdo el nombre, creo que es algo así como el plan de reactivación. Yo lo revisé ayer pensando que eso podía salir de aquí, porque si estamos hablando que la variable clave aquí es poner a funcionar esta economía, pues ahí es donde debiéramos poner nuestro esfuerzo. Efectivamente, una economía que camine, que crezca, es el mejor aliado al ministro de Hacienda. Antes se decía que era la buena producción de café. Bueno, ahora es lo mismo. Cuando yo era chiquillo decían, una buena producción de café es el mejor ministro de Hacienda. Fue exactamente la misma idea. Si la economía crece robusta, más ingresos se recogen. La relación deuda-PIP, si el PIP se empieza a hacer más grande, esto se empieza a hacer más chiquito, el porcentaje de los intereses va a empezar a ser más pequeño. O sea, aquí el negocio que hay que entender es que donde hay que poner los esfuerzos es en ver cómo hacemos para reactivar esta economía. El gobierno ya presentó una plataforma. Decía que yo ayer me fui a revisarla y nada más tuve acceso al resumen ejecutivo. Quise ir a ver, porque se ofrece, que en las páginas de mi de Plagde, tal vez la suben hoy, pero yo no la encontré porque ahí debe venir más en detalle para poder decir algo más en detalle. Pero bueno, ahí hay una propuesta. Lo que percibí es que hay un gran esfuerzo por el área de la inversión pública, ¿verdad? Y hay algunas medidas. Y está bien, yo creo que ya ahí hay un esfuerzo. Se pone junto un montón de cosas que el gobierno ha venido avanzando y posiblemente eso le falte más. Pero ya ahí hay una propuesta sobre la cual lo que quiero decir es que hay una propuesta sobre la que debiéramos construir entre todos. Ahorita desarrollo el edad entre todos y me regalan un minuto. Segundo, el Ministerio de Hacienda ya cuando llevó este presupuesto a la Asamblea dijo hay que hacer reformas estructurales. Con esto, claramente, esa cifra dice hay que hacer reformas estructurales. El Ministerio o el gobierno no ha dicho cuáles son esas reformas. Y entonces yo en un comentario que escribí el sábado pasado decía que a mí me gustaría ver esas reformas para empezar a conversar. Porque cuando uno ve esta situación realmente esto es como una bomba de tiempo. y yo creo que todavía tenemos unos cuantos meses para atenderla. Y tiene que ser entre todos. Entonces, reformas estructurales. Yo tomo la palabra. Me parece bien. Pero eso hay que trabajarlo y hay que trabajarlo con cuidado. Porque si se hacen reformas, vea lo que voy a decir, si se hacen reformas únicamente con el interés de cerrar las cifras fiscales, puede ser que nos vayamos a pasear en la olla de leche. Las reformas estructurales tienen que ser en función del nuevo modelo de desarrollo, de la nueva organización productiva, de ese plan de reactivación y prospección del crecimiento económico hacia futuro. de otra manera lo que hacemos es poner parche y cerramos Abdeo o dejamos Abdeo ahí con un pie. Ahí quedó en clenque. Y resolvemos un pedazo y por ahí no podemos ir. Entonces, yo lo que creo y voy a aprovechar para que las personas que nos están escuchando llevarles esta idea. Esto es lo que supone a mi manera de ver, Costa Rica está llegando a un momento de quiebre. y esto lo que requiere es un gran pacto social, refundar el pacto social donde todo mundo tiene que poner las armas a un lado y tiene que empezar a construir y ese es el liderazgo que yo le demando al gobierno de la república. Repito, anunciado las reformas estructurales. Bueno, hablemos de eso, pero transparentemente ya hay una propuesta de reactivación. Trabajemos sobre esa propuesta es esa la ruta, es la única manera. De otra forma, de otra forma, seguiremos tratando de ajustar lo fiscal a puro golpe, trataremos usando las mayorías que ahí ya se han construido en la asamblea para hacer proyectos de huelga, otros impuestos. Seguiremos empujando a este país a trompezones. Y lo que estamos viendo es que los resultados de esos trompezones no nos están resolviendo los problemas fundamentales de vida a los costarricenses. Y súbele a eso, perdón, ¿por qué se llama urgente? ¿Por qué se llama urgente? Porque la situación internacional se va a complicar en el año 30. Don Guillermo, tenemos unos comentarios ya listos, vamos a leerlos para que ustedes también puedan referirse y tenemos lamentablemente que ir cerrando ya. Dice Mario Piedra Montalbán, en suma reforma fiscal no fue suficiente y los recortes son fundamentalmente en transferencias sociales. Ed Córdoba dice lo siguiente, austeridad neoliberal, igual menos crecimiento económico y un costo social brutal. Vamos al desastre, firma Ed Córdoba. Roxana Morales, ya para. Y concluye. Sí, bueno, nada más dejar la idea, ¿verdad? Y concuerdo con don Guillermo que necesitamos poner todos de nuestra parte porque por un solo lado no se va a resolver este problema fiscal y yo creo que el fin último de una economía no es el problema fiscal, al final es el empleo y la calidad de vida de la gente. ¿Cómo hacemos para que esta economía avance y que se generen las fuentes de empleo y no cualquier empleo, ¿verdad? Sino empleos de calidad para que las personas tengan suficientes ingresos y a partir de ahí se reactiva la demanda, se reactivan los ingresos, el consumo, etcétera. Y bueno, yo creo que eso es lo más importante, pensar en la gente, hay una reforma educativa ¿verdad? Importante que se requiere. Yo creo que los problemas estructurales del país son muchos, pero hay que empezar, ¿verdad? Y yo creo que es urgente hacerlo, de lo contrario, vamos a seguir por la senda negativa en que hemos venido en los últimos años. Perfecto. Sí, yo nada más agradecer a las personas que se tomaron el tiempo a hacer sus comentarios, a ustedes que han tenido la paciencia de escucharnos e insistir. Yo creo que el país tiene capacidad, ya hay algunas propuestas, hay que precisar otras, y sobre todo hay que construir ese espacio y ese espacio no se construye en el clima de crispación donde unos sectores lo que hacen es echarle la culpa a los otros y los otros a los otros. A veces yo leo los periódicos, veo las noticias, pareciera que esto es un diálogo de sordos y es que si esta barca se nos enreda, si esta lanchita se nos esfonda o este trasatlántico que así quiero ver yo a Costa Rica choca, nos esfonamos todos y aquí pareciera que es como hay grupos que están como la banda de la orquesta Titanic, toquen y toquen y toquen como si esto no estuviera complicado. Muchísimas gracias don Guillermo Zúñiga y Roxana Morales Economistas, tenemos que retirarnos. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Gracias. Hemos llegado al final. Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!